Gracias. 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 Y Carolina Olivas. Hola, hola. Oli. Ah. Ay. Me. Se volteó. Aquí nos quedamos. Ahorita que es. Ay. Le di que no. Ah. Les voy a enseñar. A peluquear. Los. Pinceles. Y también. Vamos. Un set. Me quedé. Aquí. Quedé. Sí. Pero. No sé. Por qué no está cargando. Hola. Acá sí me aparecen los comentarios, pero acá no. Espérenme que no me aparecen los comentarios acá, para que mi mamá los vaya leyendo. No. No, no, aparecen. Ahora. Creo que ya. Ok, nos quedamos Jessy Hernández Hola, justo lo que se necesitaba Yo pensando cómo arreglaré Por pincel Para que me siga mejor Y la bella Naomi Sube un video, gracias amigo Gracias Mildred, he aprendido He aprendido mucho de ti, gracias Mildred Muchas gracias Sara Jacómez, soy tu fan De Kimberly Molina Molina Bendiciones Gracias, bendiciones igual Camila Rosales Justo ahorita me estoy haciendo mis uñas Aquí a mi mamá también le vamos a hacer uñas Sara Me manda de saludos Porfa, a Tierra Blanca Saludos Sara, ay, cerquita estamos Claudia Saludos desde Tulancingo Saludos hasta Tulancingo Saludos hasta Tulancingo Norma Maez, hola Ok Michael, el pro de todos Saludame ¿Cómo? Michael, el pro de todos Saludos Michael Bueno, aquí tengo unos pinceles Bueno, aquí tengo unos pinceles Para peluquearlos Pues obviamente nada más necesitamos los pinceles que ustedes quieran Aquí por ejemplo, vean Aquí están las cerdas Aquí están las cerdas Este Y tienen diferentes tamaños Ahora, este es el más De los más caros Es de los que vienen en el paquetito de Organic Que vale Como 600 pesos Y de aquí Estos Ni 10 pesos me cuestan Estos los compré en ilusión Fueron los últimos que estuve comprando A ver, no lo he probado Apenas lo que quiera Y este es de los que compré en Gabón Que vean como lo tengo Pero también lo voy a hacer más delgadito Y este igual Diana Ruiz, mi bella Saludos desde Honduras Soy Diana Ruiz Saludos Diana Rosalía Guerrero Hernández Hasta que me tocó un En vivo Saludos Saludos Elizabeth López López Es uno nuevo De Kimberly Molina Molina Soy tu fan Número uno Gracias Naís Margin Ya falta Ya Celina Calderón Me encanta tu trabajo Muchas gracias Dele y Kimberly Molina Me encantan tus videos Gracias Miren Estos Este El más delgadito Estaba como el otro Pero pues obviamente Ya le estuve peluqueando La verdad es que no tiene nada de ciencia Pero ya quería yo enseñárselos Porque me lo habían estado preguntando Así Era un poquito más cortito En cuestión de tamaño Era más chiquito Entonces Estos son los que voy a estar peluqueando ahorita Unos los voy a dejar más delgaditos Y otros un poquito más gruesos Este es el más delgadito que tengo Que me van a usarlo y es de los que me venía en paquete con esto de tres y me costaron creo que treinta Cuarenta pesos Cuarenta pesos Después Voy a utilizar Estas tijeritas que tengo aquí Son de De organic Y son de la puntita como Curviadita Pueden usar una que sea de punta recta Pero necesitamos que corte Estas si cortan bastante bien Entonces después Ahorita Ahorita me les Entonces Voy a ir cortando Por los Por aquí Por los costaditos Con muchísimo cuidado Vean Ahí ya Eso es lo que me voy a llevar Entonces Meto el pincel Y lo Corto Vean Ahora del otro lado Voy a hacer lo mismo No todo del mismo lado Lo voy a cortar Para que no me quede Tan chueco Ahora aquí está lo que voy a cortar Y Lo vuelvo Le vuelvo a meter Dentro de los cuatro lados Es donde lo voy a estar cortando Aquí otra vez A ver Leme Elisabeth ¿Se puede de manicure? Me imagino Sí Esta es tijerita de manicure ¿Ya no hay otro? Anita Hola Mamita De Buenas tardes Anita Anita Miren Y aquí se ve que le he ido cortando Por todos los laditos No sé si se alcance a ver Y yo voy a decidir Qué tan Qué tan Sí Anita Muchas gracias Kimberly Saludos Saludos Derek Saludos para Mi esposo Eligio Aunque no le guste Que ponga uñas Saludos Al esposo Al esposo que no le gusta Que ponga uñas Las quiero mucho Gracias Gracias Y Este lo voy a dejar Así Y así le puedo ir cortando Le voy dando vueltas Y voy cortando No Corto Le corto de aquí Luego de este lado Luego de atrás Y luego de adelante Este yo creo que lo voy a dejar así No necesito otro tan delgado Si ustedes quieren Pero Obviamente Con cuidado Para no Miren El otro todavía está Mucho más delgadito Que le estuve quitando más Está más negrito Porque lo acabo de utilizar ¿Te arde? No Me estoy trepe Lejando Ahora voy con este Que es más largo Vean Las cerdas Hago justamente lo mismo Empiezo a cortar Alejandra Hernández Muchas gracias por enseñarnos Que esperaba este video De nada Se me pasó Dice Y se me pasó Y lo dejé pelón Ajá ¿Qué uso le podría dar Rascarte la espalda? Ay no es cierto Dice que lo dejó pelón Pues Pues Tiene cerdas Ya no te va a servir Aquí miren Solito Lo que ustedes aprietan Es lo que se hace de lado Jessy Hernández Así se hace más delgado Pero hay alguna manera Para que Este Saludos A tu mami Gracias Poniéndole base Pero No siento que necesites Un pincel Que esté demasiado firme Ahí Ya depende mucho De tu pulso Vean Así es como yo los Y cuando los voy a usar Lo único que hago Limpiarlos Con Cuando ya los termino De usar Los limpio con base La base Tiene resina Miren Aquí está La base Tiene resina Y le saca Todo 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 La suciedad Y quedan duritos Y se protegen más Base Base que le ponen A las uñas naturales Con esa base Se limpian Este igual Ya lo voy a dejar así Ahora Este vean Que es más chiquito Este lo voy a quitar Nada más Igual Con la pura puntita Nada más Me voy metiendo No necesito Meterle más Y lo que se sale Que se desgreña Es lo que luego Yo le voy a quitar Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este pincel también que se llama Brush Cleaner. Este creo que lo voy a conservar así, pero de ahí en para los demás ya los estuve cortando. Vean aquí están todos los... Los pelitos. Yo siempre te sigo en casa. Gracias. Gracias. ¿Y el pincel que usas para el gel de construcción como lo limpias? Con Synergy Wipe. Con este. Con el de Organic, el moradito. Con el que limpio las uñas. Con ese. Priscila Rosaliana. Hola hermosa. Saludos. Hola Priscila. Y ya no tiene nada de ciencia. Ya depende de ustedes que tanto quieran peluquearlos. Eso es todo. Adiós. No me quiero. Voy a quitar todos los pelitos. Y sí corté bastante porque sí salió bastante. Es que tarda más un poquito. Es que tarda más un poquito. Es genial, verdad. Hola. ¿Qué pincel están tus uñas? Gracias. Es pigmento. Derek Molila. Bye. Todavía no nos vamos. Pero bueno. Hay que dar un poquito. Hay que dar un poquito. Bien. Limones. Limones. Voy a empezar a quitarle a mi mamá el acrílico que traía. Es el sed que le hicimos en el último en vivo, el anterior. Todavía traía ese sed. Hasta acá está el crecimiento. No traía nada de desprendimiento. Tred para. Camila. Camila al Jaruz Huo. Esta la trae quebrada. pero bueno ya si las voy a dejar ya no las voy a volver a poner el que el producto estoy utilizando el total remol este, el de organic y los dejo por 15 minutos creo dice Nia se va a volver a poner acrílico o ya no si ella es fan del acrílico ok voy a utilizar mi Sani Spray y voy a sanitizar otra vez las manitas y voy a estar utilizando también un empujador de cutícula que voy a estar sanitizando previamente y voy a empujar la cutícula y voy a ir para el Elisabeth López, ¿cuál diseño? No sé, apenas voy a ver. Susana Flores, saludos de Tlaxcala, al menos de un trabajo. Ayer llegamos de Tlaxcala. Sí, estuvimos en Tlaxcala una semana. Yo ya casi conozco Tlaxcala. Andaba yo como sin nada. Mi hijo vive allá y nos acaba de dar el primer nieto. ¿A ti? En Naomi, su sobrina. Sí, allá estuvimos de domingo a domingo. Después voy a utilizar un barrilito de grano. Que acá los tengo. Alejandro Hernández, felicidades. Gracias por cimiento señalado. Muchas gracias. Me trocó mi barrilito de grano fino. Limado de superficial. Recuerden que no ejercer su presión es suavecito. Por ejemplo, aquí tiene un poquito de acrílico, pero no se lo voy a quitar completamente. Porque vamos a estar volviendo a poner acrílico. Aquí tiene un poquito y lo que tenga levantadito, nada más se lo quita y listo. Bueno, esto de aquí se tiene acrílico. Esto de aquí sí se lo estoy quitando porque es acrílico. Ya tenía levantadito. Susana Flores, qué padre te estoy quitando. Cuando quieran, yo las espero. No me interese que vinieron. Ok, en la próxima te avisamos, chicas. Gracias. Gracias. Esta la trae toda enquebrada. Ya traía una de sus uñas. Dere, ¿dónde vives? Soy de Veracruz. Ay, Diana. Espera. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Eh? Sí, imagina. ¿Eh? Voy a limar las uñas, que queden cuadraditas. Mi mamá las usa chiquitas. ¡Mande! ¡Mande! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, nos vemos. ¡Bye! ¡Adiós! Hay mucho que no digan de comer a los perros. ¡Porfa! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero perros, porfa! ¡Por! ¡Pero! 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 y ya hay que estar pendiente de la chiquilla pues no vaya, ya tiene seis meses va a estar jugando viste que ya se acabaron las pelotas las que le traje no, ahí trae una le traje dos, no, si dos de las picudas esas una de esas y la otra como las que tiene después retiro el exigolvo con un bledo Denise Ramírez hola Naomi, hola Denise Elizabeth López para poner el negro con pintura con con pintura para poner el negro con pintura con pintura de esmalte tradicional o de esmalte semipermanente si le quiero poner acrílico pones una capita de acrílico cristal y después empieza a poner el acrílico negro ángel de escobar con el hermosano que les con que me recomiendes por favor ah, hay económicos que están muy buenos esos de tarrito de de fantasy hay unos que están en tarrito esos están muy bonitos hay unos de Miss Cherry que también hay otros que me gustan porque es más el transparente que la decoración que traen así que eso sí lo tienen que checar están muy calladas sí ya me di cuenta que los domingos es cuando más hablan es que hoy ya empezaron a trabajar ah, sí los que hay lunes trabajo en la mañana ahí estuve retirando un poquito el exceso de tiene acrílico todavía pero les digo que así se lo voy a dejar presa no, este voy a quitar no, ahí déjalo porque dice Ángeles oye otra pregunta ¿por qué no me duran las uñas acrílicas? es decir se me caen se me caen en los 10 a los 10 días a lo mejor no sé ¿cuánto empezaste es con lo de las uñas? ahorita en octubre al final cumplo tres días ya sé en el raro estamos concentradas en el vino ah en lo que hago perdón se la perdonamos Susana Flores porfis haz más videos para que las nuevas personas que hacemos uñas porfis hay un montón de videos principiantes nada más que nos han puesto a revisar pero de que hay hay dice se me caen las uñas 10 días de haberla colocado debe ser la preparación de la uña natural hay que prepararla bien para que solo pase de mis ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo le dejaste que la de un vino y que usaste? usé total remover y le dejé por 15 minutos me encanta como trabaja gracias Celín y Calderón ¿por qué se me formican las uñas? ahora ¿las tuyas o...? venís gracias Celín las apríricas voy a usar una colección muy gordísima que es la de otoño no me acordaba de esta colección porque ya estamos en otoño entonces venís gracias Celín la sacrílica venís ¿es mejor que usar acetona pura? yo uso o sea uso cualquiera de las dos tengo la acetona y tengo el total remover pero ahorita en esta ocasión usé el total remover varios de ustedes me han dicho que no les funciona el... sí vamos a utilizar esta colección Anchi dice hola me encanta como explicas los videos y me encanta tu trabajo tengo poco siguiendo te saludo muchas gracias venís en su mayoría usa satélite ¿o no? saludos desde Uruguay saludos Victoria saludos Victoria se dijo las uñas acrílicas son las que se cruzan y le partan sí es eso debes de dejar un poquito el de grosor y la preparación de la uña eso hace que no se te caiga tampoco las uñas Anika acá llegó mi nombre tiene un material qué bendición no tengo como ay no tengo como quisiera Victoria Portillo saludos desde Uruguay saludos hasta Uruguay Ángeles Escobar ¿cuándo nos vamos a por tu espacio de uñas? en diciembre no es que apenas mi mamá me dio bueno era cuarto de mi hermano pero como ya no está aquí me lo adueñé yo y apenas lo estoy acondicionando voy a estar voy a estar utilizando el deshidratador que es este una capita y del bond perdón que es el primer dos capitas es el dúo de Mia Secret es el de Frida Calo es el número 10 y es 100% Kolinsky ah y voy a estar utilizando de la colección Otoño de Guapísima estos tres tonos Otoño Ojos Secas y Verde Militar y ahora sí ah y el acrílico cristal Susana yo ya vi todos los videos para principiantes te admiro mucho muchas gracias Beyanira González hola llegué tarde no este es mi acrílico cristal pero viene con su sello de garantía Elizabeth López con diseño como como cuando como cuando subes videos la verdad es que grabo cuando estoy aquí en el pueblo que es donde tengo mis cosas aquí donde aprovecho a grabar y no me he caído una cliente la vez pasada sí me cayó una pero no sé por qué no la grabé es que luego como no tengo confianza con ellas no las grabo pero pero la oportunidad lo haré que marca esto acrílico cristal es de orgánico voy a aplicar mis dos capitas de primer chica hola saludo desde calisco me encantan tus videos gracias china saludos ema torres hola saludos desde michoacán saludos hasta michoacán ay allá toda la chica que me capacitó se fue a vivir para michoacán trabaja en el cero de orgánico no sé cómo los voy a acomodar pero yo creo que bueno voy a aplicar mi acrílico cristal en todas las uñitas son las perlitas recuerden que son chiquitas no... no hay no hay regla que diga de qué tamaño hay que poner los cristales. ¿Cómo fue que empezaste a hacer, es Karine Ortega, ¿cómo fue que empezaste a hacer videos en YouTube? Me encanta tu trabajo. No sé, un día me puse a grabar y le dije a mi novio, voy a subir un video a YouTube y dice, que vas a andar de ridícula ahí, y ahora aquí estoy. Y como es trabajo, sí, sí, cuesta trabajo mucho. Belén Fonseca, no, Faneca, o Faneca, quién sabe. Hola, saludos desde Córdoba. Saludos hasta Córdoba. Ayer pasamos por allí. Belén, no, Anita Cacerjón, ay, no, mis trabajos son muy bonitos y me encantan mirar cómo lo hacen. Es muy relajante y motivador. Gracias. Muchas gracias, Anita. ¿Qué voy a hacer? Pero creo que aquí voy a poner el brilloso, estos dos mostazas y estos verdes. ¿Te gusta? Sí, con lo que quieras. Hola, ¿a cuántas resoluciones usaste en la pulidora con el barbito? Gracias. Lo más bajito, cuando se mueve, ahí. Lo más bajitito. ¿Cuánto duran los geles sin usarse? Es decir, en las repisas. ¿Cuántos duran? Ah, son muchas. Ese dato, exactamente, no te lo sé. Te lo debo. Pero yo una vez estuve trabajando en un lugar y había esmaltes que tenían como seis años y todavía se dieron. Aquí, como es un baño de acrílico, no estoy poniendo tanto acrílico. Nada más, como si estuviera yo esmaltando con el acrílico la uña natural. Ángeles, no sé si me expliquen. Sí, sí, Ángeles. Te digo, en donde estuve trabajando en un geles que tenían seis años y seguían, este, sí, 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 muy, muy bien. Ya vi, Ávila, corazóncito de hola. Hola, Camila, Rosales, quisiera conocerte para que me pongas uñas. Sí, ¿de dónde eres? De Camila. Exacto. ¿Qué tal, Serena de Tlaxcala? Va a principios de noviembre. Voy a noviembre. ¿Quién es de noviembre? Elizabeth López, se puede, se puede un al negro y Juan. Aquí, aquí dice, se puede un al negro y Juan, no sé qué dice. Ay, ilumíname, ¿qué es eso? Ese color no lo había yo puesto y está bien bonito. Ajá, no, para que me diga. Sí. Camila, me da tanta satisfacción con este acrílico. Es cuestión de práctica. Ya hay un video donde les explico cómo tomar las perlas para que me vean. Susana Flores, sí, si vienes a principios de noviembre a Tlaxcala para hacer mi cita. Yesenia, a mí me relaja. Ángeles Escobar, ¿en cuánto cobras el gel semipermanente en una uña natural de un solo tono? A veces 150. Y casi siempre les digo, 150, dos tonos. Y ya si son clientes así, muy bienes, hasta tres. Pero casi siempre piden dos tonos. Eso es lo que yo cobro. Pero también cobro eso por el gel que uso. Karine, ¿qué marca de geles nos recomienda? Miren, yo estoy casada con los geles de Organic, la verdad. Pero los geles de mis cherries son muy buenos. Los geles de mis cherries son buenos. Los de Ludanki, algo así, se llama la marca. También son muy, muy buenos. Ah, los de WG, esos también me quedé enamorada y impresionada con esos geles también. Pero a mí me encantan los geles. Y no me pagan por decirlo, ¿eh? No vayan a creer, Organic no necesita pagarle a nadie. No. Ya va a comer, ven. Hoy que estaba yo en la clase de educación física hace rato. Y no abre los perros y aquí arriba de mí. y estaba yo pues haciendo ejercicios y brincándome y acá trae un perro y el maestro de educación física tiene un labrador también y ahí el perro también ¿lo vio? sí dicen ¿qué dicen? estrella, no acabo de llegar me perdí mucho un poquito estrella pero aguantas todavía ¿y a Adriana? ¿dacíamos a las uñas en cuanto la cobras? depende depende, por ejemplo aquí a la señora no le cobro nada porque es mi mamá y ahí salí perdiendo ¿cuál es? ¿cuáles brillos se ponen? dice ¿cuáles brillos se ponen? ¿cuánto cobras para cobrar yo? ¿cuántos brillos se ponen? ¿cuáles brillos? ay no es por ser grosera pero no te entiendo no sé si la gripa me está alterando los nervios y no entiendo ¿cuáles brillos se ponen? ¿cuáles brillos se ponen? ¿cuánto cobras para cobrar yo? y Elizabeth dice el negro ¿cuáles brillos se ponen al negro? Camila también quisiera conocer a tu mamá soy un milita persona no le conocen no nos conocen somos como un matrimonio puro pelear somos puro pelear ¿cuáles brillos se ponen? ¿cuáles brillos se ponen? no se quiere divorciar de mí mi amor así que ya que le quiera pero más que la corra no se va ni me iré ahora voy a encapsular con acrílico cristal humedezco un poquito la uñita y comienzo a encapsular la perrita acrílico cristal es delgadita chicas si me preguntan algo serán más específicas Ángeles ¿qué me recomiendas para tener más clientas y para que las pocas que tengo no me digan cuánto es lo menos? ah no no yo no miren yo les voy a ser bien sinceras yo tengo mi cartera de clientes que son de cada 15 días o cada mes a ellas yo les doy una tarjetita que atrás tiene cuponera y cuando llenan les regalo unas uñas se las regalo completitas ya si traen les cobro nada más el puro retiro pero antes si cobraba más barato pero ya ahorita no mi trabajo lo vale y materiales todo lo que me cuesta tener las cosas pero la verdad es que si son clientes tóxicas no las necesito luego se van a dar cuenta si tu trabajo es bueno y les dura te tienen que pagar lo que tú les digas y siempre diles eso que es el material el tiempo lo que tú sabes luego te comparan con otras y te dicen ay es que principalmente las damas bueno pues que te vayan pero no nunca nunca no no dejen que las regate antes entonces ya no las atiendo no yo no dije eso digo que no tú das tus precios no te puedes no bueno yo soy una regateada yo no voy con los juntitos a comprarles verduras y le digo cuánto es lo menos y eso es su trabajo de su vida a mí cuando me regatean le digo no no te puedo dar más barato es mi precio es como si van a Liverpool en Liverpool o en tiendas departamentales no no regatean paga lo que dicen así debe de ser las uñas es un lujo y la belleza cuesta chicas eso sí no pero para las las que o sea han estado mucho tiempo trabajando las uñas y cuando es temporada alta la espalda duele mucho ángeles ok Naomi gracias Yesenia Naomi quiere decir que no regalen su trabajo ajá eso Elizabeth ¿cómo pones el rito? ¿cómo lo pegas? ya tengo videos de esos en las en el que le digo que les explico a detalle ahí les explico cómo lo pego y cómo lo corto para hacer las diferentes puntas puntas de salón miren el pincel queda limpiecito cuando nosotros tomamos las perlas de acrílico bien no necesitas limpiarlo con otra cosa más que con el monómero que te queda en el codete y también ya hay un video de eso en el último video que subí en la cajita de descripción hay un link y ese link directo los lleva todos esos videos que son para principiantes en la cajita de descripción de la cajita de descripción de la cajita de descripción pero pero sí normalmente sí pero hay veces que siento que ni es necesario encapsularlos la verdad comienzo a limar laterales oye este es de las últimas laterales y a cuadrar muy bien la punta que más enseñanos diseños en 3D son hermosos sí oye me ha subido casi videos es que casi no me lo piden el 3D para la otra se lo pide yo Gaby todo que enseñe Gaby la vira ok Norma Castelar hola no me encanta tu trabajo una pregunta recomiendas los geles de Miss Cherry y los de Junior o J.R. J.R. sí son económicos y sí son buenos sí y dice Aves López pero si es que es bailarina de niñas como una cosa ahí están los videos un momento me están escuchando bien porque se me está parando acá en el teléfono ah sí es cierto dejen sus deditos arriba no les veo dando like al en vivo bien chicas deja sus deditos arriba acá y arriba no les veo no me no 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 nada A ver, voten si quieren que hagamos un tesol en una de estas uñitas. ¿Y yo quisiera en la verde? Ah, sí. ¿Por qué? Ah, no, si no, hacemos... Bueno, no. Bueno. No, nada. Todo lo que haces te queda muy bien. Me gusta cómo explicas, aprendo mucho de ti, Susana. Muchas gracias, Gaby. Felicia, sí, me llamo así, que se escuchan. Susana, sí, y así, un girasol. Ven, ven, te marco de sí, Susana. Sí. Ok. Sí, un girasol. Y, ozuna, o la nami, recomiendas las limas de... ¿Quiénes o qué es? El mesero es una marina. Ah, o ¿cuáles consideras que son las mejores? Mucho o algunas que duren para el acrílico. Ah, sí, uso mucho las de Organic, pero... Estas de GC también son buenas. Sí, las de MC no son malas y son económicas. Pero siento que duran un poquito más, siento yo, que las de Organic. Y las de... Y hoy sí, las de Fantasy, pero no creo que duran más esas de MC que las de Fantasy. Alejandra Moreno, me relajo mucho ver tus videos. Yo también hago uñas, pero solo por COVID. Es como mi tejido. Ah, yo soy igual. Yo no me dedico al 100% a las... También las dos años, bueno, entonces, no quiero conocer a tu mamá. No, no es cierto. Vamos, vas muy atrasada porque ya hasta dónde vamos. Mónica de la Fuente, apenas me estoy detectando. Ok. Ay, me pegué. Listo, así quedaría estas uñitas ya de mar. Y voy a pulir un poquito. Chicas, cuando nosotros limamos las puntas de la extensión de la uña, si le pasamos un esponji, se deforman. Yo me mordía las uñas mucho, mucho, mucho. Y cuando estaba terminando la universidad, este... Y tenía yo a una vecina, que era maestra, y ella me ponía las uñas. Y muy bien, creo que yo se preguntaba. Pero se demoraba muchísimo haciendo las uñas. Pero me caía muy bien, la verdad, disfrutaba ir con ella. Y ya, y ella es maestra y pone uñas. Ángeles Escobar, ¿cuánto ganas en YouTube? Es mutuante. Yo apenas empecé a ganar dinero, tiene muy poquito. En YouTube voy a tener, o tengo dos años, y apenas este año empecé a monetizar. No crean que se gana millones. Ojalá. La china. Aparte del painting, ¿qué tipo de acrílicos podemos usar? Para la mano alzada y qué marcas. Puedes usar los gels semipermanentes, y hay personas que usan el gel tradicional también. Así que el que ustedes quieran. Para la pintura acrílica. Ah, también la pintura acrílica, también la usan para mano alzada. Yo también me mordía las uñas. Me mordía las uñas y empecé a ver videos, y así empecé a hacer uñas. Y listo. ¿Cómo pones las uñas, codita o cortita? Las uñas cortitas, me imagino, ¿qué quiso decir? Denisse, no. Hoy es el lunes, no domingo. Sí, ya sabemos. Lo que pasa es que ayer llegamos de Tlaxcala. Es que la vez pasada que hicimos un en vivo fue en domingo, y ya, nada más por ahí. Ángeles, ¿cada cuánto subes videos y cada cuánto haces en vivos en YouTube? En vivos, cada que tengo la oportunidad, no tengo fecha. Y de videos a YouTube, de dos a tres por semana. Alejandro, llegué súper tarde. Alejandro, por andar le andando de cenar a la bendición. ¿Es Alejandro la de Querétaro? Ajá, Alejandro. Así es, sí. Te mando saludos, Sandrina. Le di el chiste de que ya conocemos. Denisse Ramírez. Está genial esa colección, ¿verdad, Lau? Sí, está muy bonita y es económica. Así quedarían las uñas. No sé si ya sí las dejo. Te está más feliz. Ah, sí. Mayra, ¿de dónde eres? Veracruz. Brenda, me encantan, dice, me encanta tu trabajo. Alejandra, muchas gracias. Mónica, hermosa paisana, admiro tu trabajo y agradezco tus enseñanzas al compartir tus conocimientos. Saludos desde Córdoba, Veracruz. Saludos hasta Córdoba. Muchas gracias. Emma Torres, ¿tomaste algún curso y los recomiendas? Los que hacen los CCO de Organics son muy buenos. Son caros, pero sí valen 100% la pena. Ángeles Escobar. ¿Qué cobre nos recomiendas? Yo tengo de, tengo mi así, tengo todos los de Organic, tengo de Fantasy, todos también. Gabriela Zavala, hermosa, gracias por tu enseñanza y todo tu trabajo. Muchas gracias. Denisse Ramírez, ¿es el pincel dónde le conseguiste? ¿El pincel? No sé. ¿El mío? ¿El pincel? ¿El pincel? ¿El pincel? Se los he dicho mucho. Los compré en Veracruz, en el centro. Pero es el de Republic Neys y ese es el que me pregunta. Ay, ¿dónde dejé la...? Este... Igual, hay una tienda que se llama Chali, que es muy grande ahí en Veracruz. Tiene muchas sucursales. Gabi, Ávila, una pregunta. Dime. ¿Tú que me recomiendas el Bloom o Top o cuál? Top o... Miren, yo tengo los dos. Son estos. El Bloom se supone que es para terminado en acrílico y el Top es para terminado en gel. El Bloom es el producto más rígido y este para más flexible, por lo tanto, pues el gel es más flexible y el Bloom es para acrílico, que es mucho más rígido. Pero me han dicho que ocupan... Bueno, ya está. Yo también lo he hecho. Uno. Uno para las dos cosas y no se me... Valentina Durán. Hola desde República Dominicana. Hola. Ángeles, mi pincel se abrió. ¿Cómo lo puedo restaurar? Con el Shaper. Hay un video. Fue de los primeros que te subiste. Es un restaurador para pinceles. Voy a estar utilizando este pincel que es el número 4, es el 3D y es de... ¿Cómo se llama? De... Tanta madre de mi hijo. De M.C. Elizabeth dice... Si tengo uñas largas, ¿se pueden cortar de la harina o limar? Sí. De preferencia limadas. Chicas, primero voy a poner el Bloom y después voy a hacer el 3D. Elizabeth. Si tengo... No, este... Alejandra. Oye, no. ¿Has probado el material de Estudio Neves? Una vez creo que probé el... El... El finish. ¿No? Y también probé... Ah, el acrílico cristal sí me gustó. Que no había del que iba yo a comprar aquella vez. Y probé ese. Ese sí me gustó. Denise. ¿En qué presta es el... Cuando... Imagino que no. Ah, el de Mia's Secret. Está... No, los venden por separado. Uno me costó... 50 y el otro 60. El chiquito. Y ya me compré el otro mucho más grande. Y ese me sale... Me salió en 100 pesos. Y... De M.C. ¿Por qué se ve medio amarilla la uña del dedo pulgar? No, mi mamá... Mi mamá es diabética. Mete esta mano. Es que... Entonces... Se le está levantando. ¿Te has dado cuenta? ¿Qué? Tu uña. No sé. Sí, la tienes levantada de aquí. Ahí se me cae... Sí. Como que se le bota la uña. No está pegada a la placa unguial. Al hecho unguial, perdón. La placa unguial es la uña. Y el hecho es donde está sobre... Este... Puesta la uña. Se está despegada. Tiene como... Nicolís. O... Dice Anita. Nicolís. Sí, ese video lo pide y me encanta cómo limpia sus pinceles. Está bueno. Vayan a verlo. Gracias, Anita. Ángela Escobar. Te regalamos mil likes. Si nos muestras cómo termina... Cómo termina tu mesa después de una aplicación de uñas porfis. La verdad es que casi siempre trato de ir recogiendo. No me gusta ser desordenada. Cuando viene la otra clienta, ya está todo recogido. Valentina, te encanta cómo trabajas y explicas. Gracias por compartir bendiciones. Pásamela. Gracias. Camila Rosales. ¿En dónde hacemos el girasol? En el dedo medio y el dedo índice. Camila, ¿qué color te gustaban ponerte tus uñas? Yo de todos. Alejandra, te quedaron padrísimas las uñas de tu mamita. Gracias. ¿Qué es para la temporada? Sí, ya es otoño. Lo voy a hacer aquí. Recomiendo, Emma Torres, ¿recomiendas el pincel de MS? Este de 3D, sí, es el único que tengo. Ángeles Escobar, eres un amor de personas. No lo creo. No me conocen. Así como ella me dijo, ¿verdad? Alejandra Botello, en medio. Elizabeth, ah, todos en medio. ¡En medio, chinga! Ya la dijeron que dije. Ya una vez que estaba inocente. Ay, perdón, ya se me ha llegado. Elizabeth, en el de en medio, en el de en medio, en el de en medio. Estrella, Ángeles Escobar, ¿qué tiempo tardas haciendo un set normalmente? Depende de la necesidad del set. Desde una hora hasta dos horas y media o tres. María Guadalupe, en el medio. María Guadalupe, en el medio. Karine, ¿cuál es tu parte favorita de la aplicación de uñas y cuál es la que menos te gusta hacer? Aplicación y lo que no me gusta hacer es limar. María Guadalupe, dice, ¿qué pulidora recomiendas? Híjole, cómprase una que sea muy, 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 muy profesional. Pues la que... Sí. Anita, ya si le van a invertir, que sea de una vez. Anita, eres muy dedicada, mi mamá. Me encanta que nos enseñes las cosas como son. Ok. Brenda Rollo, se me partió mi uña natural. Y su duele, a la mitad. Híjole. Me duele mucho por el desprendimiento y no sé qué hacer con esa uña ahora. María, voy a sacártela todo. No, no sé. Se le partió su uña. Ay, la mitad. O cuando me pusieron a mí, me ponía la otra mujer. Ay, una vez. A mí no me gustaba que me pusiera uñas. Una vez se la llevó. Ella fue de viva a hacerse las uñas. O sea, malo. Y no se le desprendió la mitad de mi uña con la pinche uña que me pusieron. Claro. ¿Has aplicado acrílico con onicolisis? Onicolisis. Sí, sí he aplicado. Cuando hay levantamiento de la uña natal, si vino un chico a ponerse una y el chico cayó. Ajá, pero no. Ah, pero el onicolisis es todo, está despegado a la uña del lecho. No, oíste, la marina. No, ahí se la marcó desde la raíz. La Carolina. Hola. Chicos. Dejas la curvatura C cuando haces punta cuadrada en escultural. Algunas, sí. Otras, no. Oigan, me gusta que es muy bonito. Estrella francesa. A mí no me gusta pegar los tips. Me tardo demasiado. ¿Qué consejos me das? Haz esculturales. Denise Ramírez. O, vaya. ¿Qué haces con alguna clienta que tiene uña muy aceitosa para que no haya levantamiento prematuro? He hecho mucho alcohol con acetona. Eso ayuda. ¿Qué pasa? ¿Afecta más a la uña natural? ¿Qué pasa? Esta, ¿qué se le debe ver? La de que ha aplicado acrílico a unicolisis cuando hay levantamiento de la uña natural. No, mientras la muchacha se la cuide. A ver, para poner esculturales, ¿cuánto cobran? Ah, sí, cobró más caro. Desde 250, unas muy chiquitas y ya le iba a ocupar 300, 350, 400. ¿Qué consejos me das para durar menos? Siempre duro de 3 a 4 horas. La práctica. Eso, te lo llevo a veces. Ay, no me está gustando cómo quedó. Sí, te lo he dicho. Pues tú, ¿por qué son gratis? Claro. Esis, claro. Ven y ya mire, por dos. ¿Por dos qué? Que no le gusta. Afecta más a la uña natural. No sé. Ángeles, te está quedando hermoso. Es que le quise poner un poquito de café porque quisiera encontrarse el reloj. A mí me gusta, se ve linda. Sí, la verdad que sí, se ve bonita. Ven y ya mire, no. Por dos, que también demoro de 3 a 4 horas. Ah, 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 ah. Ven y es oro. Emma Torres, te están quedando bonitas. Listo. Te está bonita la uña. Elizabeth, estrella. Espectacular, no. Ven y es oro. 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 Así es como quedaron. Como ya estuve aplicando el top con, el, perdón, el blue. Y ahorita que termine con ustedes, todavía tengo que hacerle la otra mano. Alejandra, espantamos a las clientas con tanta hora sentada. Sí, pero ustedes siempre díganle que están aprendiendo y luego ellas lo van a entender. Denise, ¿cómo sigues, Nao? ¿Sigues enfermita? Sí. Ángeles, cuando haces uñas a tus clientes, ¿les pides permiso? Para grabar, supongo. Oye, ¿cómo puedo remover el gel en cutículas? No, eso lo tienes que hacer antes de secar con un pincel. Así es como quedó esta uñita. ¿Y esto se queda así? Eso es 3D, mami. No, perdón. Eso no va. Dice, sí, para grabar. Hay unas que no. Que ya son mis cuatas casi, ya esas ya no. Brenda, rollo, están preciosas las uñas de tu madre. Están orgullosas de ti. No soy yo. Está loca. Denise Ramírez, pensé que ya habías hecho las dos. No. No, pero si se quiere seguir quedando, nos quedamos y pásame la otra. Carolina, rollo, Francisco. Cuando haces baño de acrílico en uña natural, ¿es una capa delgada? Cuando haces baño de acrílico en uña natural, ¿es una capa delgada? Sí. Denise, échate la náhu. Ahí voy. Ángeles, haz la otra mano, nosotras te esperamos. Denise, aquí seguimos. Bueno, en esto ya voy a ser más rápida. Camila, Rosalía. Yo sí... Me voy. Yo sí me quiero. Ah. Ya. Yesenia Alvarado, sí, nos quedamos. Denise. Se ríe. Emma. Tú echas la otra mano. Está buena la plática. Alejandra. Now, de todo corazón te agradezco que siempre te tomes el tiempo de contestar. Siempre nuestras preguntas. Eres una gran persona. Gracias. Gracias. Esa de una maestra. Yo soy maestra también. Ay, ella ya es maestra. Lisbeth, ¿cómo se remueven las uñas con tifras? Igual, con el setona pura o total remover, cualquiera de las dos. Camila, Rosalía, me equivoqué. Caribe Ortega, ¿cada cuánto tiempo programas tu cita? Vengo cada 15 días aquí al pueblo. Ahorita, toda esta semana voy a estar aquí. Antes de empezar el en vivo, terminé con mi última clienta. Camila, Rosalía, yo sí me quedo. Denise, Sinao. Sinao es bien linda, ¿no? Sí, yo no digo que no. Brenda Arroyo. Aquí estaré viendo. Denise, ¿es mejor el total remover que la setona pura? Yo siento que es casi lo mismo. Yo uso los dos. Un día uso setona, otro día total remover. Y yo con los dos me acomodo. He visto comentarios en que no les funciona el total remover, pero a mí sí. Con eso le quito a mi mamá hoy la suya. Ángeles, ¿cómo pides producto de... 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 ¿De qué? De... Ah, ¿de qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo pides productos? Quiero pedir de esa marca. Oh, hay una... Bueno, es en... No sé de dónde seas, pero en Veracruz, en Instagram y en Facebook está Deke en Veracruz. Él sabe. ¿Cómo se remueve las de acrílico las niñas? Yo las rojo limando el brillo y después poniendo acetona o total remover. Este... Con algodón y aluminio. Alejandra. Yo ya le voy a decir a Sandra que me haga un café para que me hagas mis uñas. Sí, y aquí cerquita, como una cuadra y media. No, como dos, ¿no? Para hacer. Sí, está bien. Paso todos los días por ahí cuando me voy. Denise. Hace rato la vi que estaba ahí. Dígame. ¿Cómo lo escribió? Denise. Diana Mejía. Hola, Rami. Buenas noches. Un saludo desde Pensilvania, Estados Unidos. Me encanta ver tus trabajos y como decía otra chica, eres súper linda en sacar tiempo para resolver nuestras inquietudes. Muchísimas gracias. No puede ser que me vieran desde allá. Anita, gracias. Un video de Total Remover, te conocí y me quedé. Ay, gracias. Muchas me han dicho eso. Ángeles Escobar. Soy de León, Guanajuato. Mi mamá es de Cortázar. Sí. Tiene sangre de Guanajuato, Elsa. Denise Ramírez, te han llegado uñas con mojo. Hasta ahorita no. No, esas cochinas no las atendemos. No es cierto. Carolina Roa Francisco, el aroma del monómero de orgán es más bajo que el de Emicent? Por muy poquito. Benjamina. Yo sí me despido, pero espero que me dejes el yo para regresar mañana a ver la continuación. Saluditos. Sí, que te vaya bonito. Bye. Cuídense, Denise. Esas cochinas. Que esa cochina no las atendió. Esa es entre nosotras, chica. Estrella. Linda noche. De Yanira. Gracias. Gabriela Zabala, ¿cada cuánto tiempo programas las citas de tus clientas? Hay unas que vienen cada 15 días. Hay otras que vienen cada mes. Y hay unas que vienen nada más cuando van a una fiesta o un evento. Pero las que son así, fieles, fieles, cada 15 días, exactito. Alejandra, el primer video que yo vi de Now fue el de cómo van los pinceles. Y fue muy romántico que su novio le regaló su pincel. Así los dos. De ahí yo me quedé clavada con sus videos y sus hermosos trabajos. Gracias. Sí, él me regaló el de... Lo que la quería tener fuera de su vista. Y mejor que tú iras trabajando y yo estar lo pregando. Como te atreves. Adelina. Gracias por contestar. Espero algún día triunfar las uñas así como lo haces tú. Gracias. Eso es práctica, chica. Sí, la verdad es que sí. Mucho práctica. Todo es práctica. Ángeles Escobar, ¿cuánto te cuestan las gamas de Miss Charm? No tengo gamas, no tengo... Los usé cuando trabajaba en Veracruz con una señora. Nada más. Pero no tengo gamas de esas. María Guadalupe León. ¿Qué primer recomiendas que sea bueno? Primer. Primer. Me gusta... Miren, me gustan varios. Pero ahorita los que tengo aquí es el de Mia Secret y el de Organic. Pero Neofactory también es muy bueno. El dúo también de Fantasy, el PH y el Bond también son muy buenos. Priscila Rosario. Muy bellas, me encantan y te admiro mucho. Gracias. Muchas gracias. Elizabeth López. Para poner a una novia las uñas, ¿cómo se las pone? La última vez fue en diciembre, creo, del año. Ah, pues sí, pues no ha habido fiestas, ¿verdad? Y quiso unas baby boomers. Pero casi siempre es bonito ponerle colores sutiles. Ni modo que le vamos a poner unas negas, ¿verdad? Bueno, sigue en el móvil. Ángeles Escobar, ¿ya estás monetizando en YouTube? Ya, este año empecé. Yesenia. Yo conocí sus videos desde que hizo el colaborativo con Carolina Aguirre y ya no la pude dejar de ver. Yo no hice colaborativo con Carolina Aguirre. Ah, no, me imagino que con Caro Ibarra. Con Carolina Ibarra sí hice, con Carolina Aguirre no. Ella nunca aceptó un colaborativo. No. Sugei Bravo. Hola, Naoni. Sugei dice, hola, Naoni. Hola, Sugei. Ay, perdón. Ando en tu estén jugando. Lizbeth. Quiero conocer. Sí. No te pierdes de nada. Bueno, pero... Debe. Qué bonito. Alejandra, tienen que ver todos los comerciales de los videos de Navidad y no saltárselos para apoyarla. Gracias. Órale, sí le sabe, eh. Susana Gómez, me encanta tu trabajo. Saludos desde Argentina. Oigan, ¿qué quieren que les debo el sorteo de los 10 mil? Les iba yo a preguntar, ¿una pulidora o refamos o sorteamos dos lámparas? Me encanta tu trabajo. Es Susana. Saludos. Gracias, Susana. Qué bueno que ya estás monetizando en YouTube. ¿Cuándo me sale un anuncio en tus videos y los quito? ¿Dalas dinero? Dime para verlo completo y dales dinero. No, es que es muy fluctuante. Es muy difícil de entender. Pero sí, los anuncios sí ayudan a monetizar más. Y es en el barato. Enseguida. No sé qué dice. María Guadalupe, yo utilizo el de Organic, pero tengo una clienta que si se le desprende un poco, utiliza ella mucho el agua, que el humo de Fantasy me sirva más. Es que sí, si usa mucho agua, sí se llegan a desprender. Es que, ¿saben qué? También depende mucho del pH de las personas. Guendolín, soy el de Organic, pero he visto tus trabajos y son bellísimos. Ojalá y realizaras un set con tonos amarillos. Gracias. Sí, nada más se dé la oportunidad. Es que miren, hay un detalle. Yo no me dedico 100% a esto. Entonces, cuando me piden cosas, no es que no las quiera hacer. Mi mamá está ahí, testiga. Cuando yo me voy a ver a Cruz, yo ya no lo estoy trabajando ahorita en las uñas. Ok, bravo, bien, saca tu trabajo. Ay, estoy subiendo videos a YouTube de las clases de los, como soy maestra de jardín. Me grabo yo y ya se me quitó la pena porque ya, pero me grabo yo y los subo a YouTube y ya se los comparto a los papás. Hola, hola Naomi, me gusta mucho ver tus videos y te admiro mucho. Siento que me inspiro a seguir con esto de las uñas. Muchas gracias. Y si no, tú no te des por vencida. Vámonos. Camila, quiere una, ya la borró. Yesenia, una pulidora. Gabriela, ¿podrán mostrar tu área de trabajo? Sí, ese video se los tengo que programar. Elizabeth López López, la juan. Emma Torres, una pulidora. Ángeles Escobar. Esta pregunta es para tu mamá. Señora, ¿cómo se siente de todo lo que ha logrado su hija Naomi? Bueno, pues la verdad, muy bien, porque ella era el más berrinchu. Ella quería hacer lo que ella quisiera, estaba en la universidad, luego se quería salir. Como que fue un poquito rebelde, pero ya parece que agarró o sentó cabeza. Como ya ve dinero, ya. Y ahorita, pues te acaban de dar la plaza también de maestra. Trabajo doble. Chicas, tengo tres trabajos. Miren, de maestra, les hago los videos, me tomo el tiempo de grabarles, editarles y subirles. Y otra, pues aplicó uñas y me ganó un dinero extra. Y también atiendo una casa. Tengo que lavar, tengo que lavar baño, tengo que limpiar mi casa. No crean que estoy de guapita nada más. Eso es cierto, porque yo no soy su criada. Verónica, Naomi, muy bonitos tus trabajos. ¿De qué colección son los acrílicos que utilizaste? El café y amarillo. Saludos desde el estado. Para este set, estoy utilizando este de la colección guapísima de otoño. Y para el, ¿la cómo se llama? La flor de 3D, estos. No es de colección, nos venden por separados. Verónica, Naomi, muy bonitos tus trabajos. ¿De qué colección son los acrílicos? Ok, Alejandra, eres muy trabajadora. Te admiro y estoy aprendiendo bastante de ti. Gracias. Gracias. Ya estoy en el 90, está el 60. Oye, la caraca rota. Ya se oye la ropa, ¿no? Oye. Uy, Jesucristo. No va a caer en la tempestad. Dice Carolina, cuando haces un set, preguntas a la clienta si sus uñas las quiere, con puro acrílico de color o con gel semipermanente Les pido el diseño y ya les digo, pero casi siempre es con acrílico Ángeles, eres hija única No, mujer, sí Bueno, mujer, sí Que tengo un varón Que pensábamos que era yo Ay, no Es de la de Tlaxcala, mi hijo trabaja ahí en la plaza, ¿qué? En Galerías En Galerías Es ingeniero en Telcel Su gel Sentó cabeza, no, sí Sí Y era muy noviero Ah Y en eso ya se aplacó Sí A ver, lo que vuelve es a la verdad Bueno, y ¿qué marca de acrílico es más fácil de manejar? Ya, yo he visto que de los... a ver, yo he visto que algunas colecciones se vetean Ah, sí Es que en todas las vas a encontrar acrílicos que se vetean Eso en todas Y sé También digo que una pulidora, una mujer luchadora, eso Empoderada y segura de lo que quita Eso sí Anita Mi nombre Te dejo, me voy a dormir mañana otro día de trabajo Con mi teque Y mi día comienza muy temprano Me dio mucho gusto Saludarte, saludarte, mamá Gracias Gracias, Anita Y acompañarte un ratito Bendiciones Que te vaya bien Bendiciones y bonita noche Alejandra ¿Cuántos años tienes, Ana? Veinticinco Seis Acabo de cumplir el 7 de septiembre Así es Mi nieto nació el 3 de septiembre Ella cumple el 7 de septiembre Mi hermana cumple el 8 de septiembre Y el 10 de septiembre murió mi papá De Ah, también cuántos años tienes Veintiséis Ah, y no hemos mencionado Tengo una aplicación que hice cuando me titulé Ah, sí Este, Indigenismos También participé en un libro que se llama Sistemas Operativos de Red Y Ah, la aplicación se llama Viva México en mayúscula Hablamos de indigenismos mexicanos Y tengo dos carreras Te están quedando muy lindas las uñas Gracias Cuando pensamos que no iba yo a estudiar Al terminar la carrera ¿Salen buenos los... ¿Laina o qué? ¿De la voz? Sí Sí Dere, un aplauso Métanse a ver indigenismos mexicanos No ¿Cómo se llama? ¿La aplicación? No La aplicación se llama Viva México en mayúscula Y solo está en Android Para Android En Play Store Ahí fue con lo que te titulaste Sí Y acá se acabamos Yo creo que está muy bien ¿Cómo ven? ¿Se durmieron? Sí Es que encargué unos laires en abón Pero no sé si salen buenos Sí, yo tengo Y cuando los pedí Me acordé de ti Sí Sí, yo tengo un paquetito de tres de abón Mientras los limpien bien No hay problema Que sean de los más baratos que hay Alejandra, nos estamos concentrando Bueno Es un baño de acrílico lo que estás haciendo ¿O qué tipo de trabajo es? Sí, más o menos Nada más que está un poquito más grueso Pero ahorita lo rebajo con ¿Cómo se llama? Con la pulidora Su fe hidrado ¿Qué hora es Ayana? Acá en Chile son las once de la noche No ¿Aquí está Laura? Las nueve Son las nueve Listo Vamos a limar Alma Alma Hola, buenas noches Tarde, pero Segura Aquí ando ¿Qué colección es la que estás poniendo, Laura? Es la de Otoño De guapísima Es la que Use De los cuatro tonos que vienen Tres Nada más De ahí Gracias a la de Muchísimo éxito. Espero poder ser como tú algún día o por lo menos un poquito. No, hombre, muchas gracias. Pero sí, lo que uno quiere es... Alejandra. Siempre hay que exigirnos más. ¿Qué se te facilita más? ¿Aplicación con puro acrílico o con gel? Con acrílico, por mil. A mí me desespera estar aplicando gel. K. Alba. Presente desde Costa Rica. Saludos hasta Costa Rica. Es bonito Costa Rica. Ya estoy limando otra vez los laterales y cuadrando la punta. No hay que sobrelimar. Y mi mamá usa las uñas así de chiquititas. Sí, pero ya humed también ya. Sí, esa estaba húmeda. Este. Sugei. Bello trabajo. A mí me cuesta toda la animada. Espero ser tan visual como tú. Sí, es que eso es un... algo que sí hay que ser muy, muy, muy... Mi país es hermoso. Eso. Ángel, ¿de cuánto han sido las uñas más con cosas que has aplicado? No, es mucho, como 500. No, me da mucha pena preguntarte, pero soy clínica. Ok. Y no sé cómo administrar el poco dinero que me llega con la aplicación de uñas. Es que, no, lo que siempre queremos hacer cuando estamos iniciando es comprar, comprar, comprar para tener más. Y eso me pasaba mucho a mí. Entonces, uno destina la mitad de ese dinero para el material y la mitad del otro que se ve como ganancia. Pero no inviertas. Bueno, yo como consejo no inviertas. Yo quiero un montón de cosas, pero no me las compro cuando tengo el dinero, me compro otra cosa. Bueno, yo quiero un montón de cosas. Ok, ¿podrán dejar en vivo? Si se sube, sí. Luego, no se sube, no sé por qué, pero sí. Buendo y cándero. Quedaron un... Buendo y las uñas. Almadenia. Saludos a tu mamá, mi mamá, mi te oigo, como agripadita, ¿sí? Sí, ando agripadita. Gracias. Saludos igualmente. Gracias. Ya está terminando de salir de esta gripa. ¿Cuál es la escala? Derechito enfermado. De hecho. Casi la metíamos por código. Ay, no, cállate. Sí, me enfermé. Nada más llegué y me enfermé. Pero es que acá... Ya hace frío. Es que ya hace frío y pues nosotros... Estamos en cargo. Dice, ¿alguna vez pasó a tus clientas? Cuando empezaba, sí. Y ahorita ya no. Ya es muy raro. A menos que ellas se muevan, es como las corto. Pero si no, no. Y siempre les digo, ponte aguadita y no te muevas. Ya están advertidas. Ema, ¿ya no utilizas el pincel IDMS? Todavía lo tengo, pero ya no lo uso. Y sí, ahí lo tengo. Ese pincel es el de los primeros videos. Miren, aquí lo tengo. Es mi reliquio. Es este, mira. Ya está todo pobrecito. Pero aquí está enterito. Si quiero volver a usarlo. Lisbeth Salas. Una pregunta. ¿El producto que aplicaste antes del primer? ¿Qué más? Te hablo desde Colombia. Saludos hasta Colombia. Y es de Mia's Secret. Es el, es el, es este, el, el deshidratador, perdón. Y después sigue el. María. Guadalupe. Se está viendo hermosas sus manos. Ya tiene terminada la otra. Esa ya está terminada. Nada más me faltaba esta. Ya está con aceitito de cutícula, está. Ángeles. Por mí, de los lados, cuando limo, me corto, porque a mí es fuerte la tensión. Sí, has de, has de limar muy fuerte, es suavecito. Si son principiantes, limen laterales y faldones con la de 150, no agarren una tan abrasiva, para que vayan agarrando, este, pues, pues práctica. Alejandra. Alejandra, a mí me gustó, me han gustado mucho el Prime y el Bundy Acril. Ah, ese no lo he probado, pero me han dicho que sí. Ese sí, una vez me dijo una muchacha que era muy buena, que fue una colega mía. Trabajamos en el mismo lugar y me dijo. Elizabeth López, si compro limas, ¿cuáles limas son? Es por gramaje. Eh, la de 150 es menos abrasiva, que es la que usamos para la uña natural. Empieza a utilizar esa para limar esa parte, para que no cortes. Se ve que te acabas de pintar el cabello que traes todo rojo ahí. Y se me hacía. Yo tengo ese pincel y también es el dúo de Mia Secret. Qué chulas las uñas. Gracias. Karine, ¿hay algún tip para tomar buenas fotos de las uñas? Eh, la iluminación. Yo siempre que voy a tomar, acerco mucho la lámpara que tengo aquí en la mesa, que está más vieja que yo, pero... Dere, tía, ¿cuánto las pones? Que las... el costo, el costo depende. Es que varía mucho del lugar en el que estamos. Por ejemplo, aquí en México, en el norte, las uñas son muy caras. Las pagan muy bien. Y aquí en Veracruz, no. Alejandra, prueba Alejandra, seguro te gusta ese. Y el Protein Bond de Orgánic, ¿son los que más? El Protein Bond de Orgánic, sí, lo manejo. Ese sí, es mi aliado también. Pero el de Acrylop, no, no lo he probado, lo voy a probar. Dere, así como dices, ¿cuánto cobras? Ah, ¿cuánto? Sí, ¿a cuánto la pones? Estas las daría yo como en, me atesta, como en 250 más o menos. Dice, que ahí son a 10, a ser 10 dólares. O a 10 dólares, 200 pesos. Dejá un poquito más de 10 dólares. Y ya terminamos. ¿Qué opinas de las caquílicas gruesas? ¿Qué opinas de las caquílicas gruesas? Que las planas se informen. Dice Alejandra, ojalá si se sube el vivo, porque lo alcancé ya casi a la mitad. Sí, voy a dejar la noche a teléfono para ver si se sube. Dice, una pregunta. ¿El producto que aplicaste antes del Raymond, qué marca es y cómo es? Y cómo puedo comprar, porque yo vivo en Colombia. Es que no sé si lo venden en Colombia, pero es de Mia Secret y se llama deshidratador o Nile Prep. Sí, yo también vivo aquí en el puerto. Y en serio que el calor no da tregua. Me gustó mucho cómo le están quedando a tu mami las uñas. Saca que ellas. Me gustan cortitas. Déjala un instantito. Estas ya sí van aquí. Ya estas así van a quedar y a estas no les voy a poner la flow, porque mi mamá se la va a llevar con algo. Y ya nada más aplico el aceite de cutícula. Gabriela Sabana, ¿qué pincel para aplicación de acrílico le recomiendas? Organic o Republic Nail, el de Frida Kahlo. Listo. Las voy a bajar un tantito. Y para la mesa les digo que siempre trato de arreglarlo. O sea, voy desocupando y voy metiendo. Ya esta es una servitoya que ya voy a tirar. Y aquí están las piezas de mi mamá. Ella es muy viejita también. Ahí está mi mamá con la tablet. Está bien atenta. Soy atenta. Y este cuarto era el de mi hermano, pero apenas lo vamos a arreglar. Y es mi mamá. Y así es como se ve la mesa. Y listo. Y bueno, este es el resultado. Qué bella tu mamá. La van a hacer soñar. Mira que también traes una rajada. Sí, porque me cortan. Así es como quedaron. Alejandra, saludos. Mamá, no hay bendiciones. Gracias. Kinelly. Acá está lloviendo y allá el clima. Mucho calor. Ángeles, qué hermoso. Muchas gracias por tu tiempo. Gabriela, gracias. Saludos hermosas. Trabajo súper bien. Ángeles, las quiero mucho. Gracias. Ya quedó. Ya nos vamos. Yo tengo todavía que hacer trabajo de la escuela. Podrías mostrar tu lámpara. La lámpara de mesa es esta. La que uso. Ya cuando tenga yo terminado este cuartito que me acaba de dar mi mamá. Se los voy a enseñar porque lo tengo que pintar apenas. Esa es mi lámpara de secado. Y esta es la pulidora que también me preguntan mucho por ella. Elisabeth, si no tengo aceite de cutícula, ¿cuál puedo utilizar? Pues es que sí tiene que ser aceite de cutícula. Karina, hermosa de Argentina. Saludos. Saludos. Alejandra, nao. Échate un té de jengibre con ajo. Un limón y miel. Te va a ayudar mucho. Gracias. Ya también me tomé unas de canela y no sé qué más. Y dice, bye, linda noche. Bendiciones. A todas, que tengan bonita noche. Se parece. Es muy linda tomar. Gracias. Ella es envidiosa. Ahora. Sale, nos vemos. Un siguiente video. Que estén muy, muy bien. Y espero que el video se guarde para que lo puedan ver. Y adiós, mami. Adiós, chicas. Cuídense bien. Y cuídense. Ya oyeron a la patrona. Bye, bendiciones. Sujel, se parecen. No, no es cierto. No nos parecemos. Bye. Bye. Adiós. El gremiero que siempre traigo. Ahora sí. Adiós, chicas. Bye. Y el clima y el cuarto.